El Balón de Oro 2023 del France Fútbol es Leo Messi, señoras y señores, ocho balones de oro tiene este señor. El Balón de Oro 2023 del France Fútbol es Leo Messi, señoras y señores, ocho balones de oro tiene este señor. El Balón de Oro 2023 del France Fútbol es Leo Messi, señoras y señores, 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 y señores,